Desde que asumimos el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí, la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hemos notado que recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias de la crisis haitiana. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente sólo estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. Y quiero decirlo hoy de la manera más sincera y fuera del lenguaje diplomático. Ante la división actual que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití. Sólo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Entonces, con un nuevo gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social con todos los recursos necesarios y apoyados solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración de vidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Gracias. 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 Gracias.